Cocada de avena Ingredientes a utilizar Ocuparemos 2 plátanos y 200 gramos de avena que equivalen a 2 tazas De manera opcional ocuparemos 8 higos 1 cucharadita de chía 1 cucharadita de linaza y 2 cucharaditas de maravilla Primero procesamos la avena hasta convertirla en harina de avena Luego se deben moler los plátanos Los higos también deben ser procesados Como resultado tenemos harina de avena plátano e higo molido Juntaremos la harina de avena con el plátano y luego se le agrega los higos Una vez que agregamos estos 3 ingredientes se empiezan a mezclar Una vez mezclados se empiezan a formar bolitas Estas bolitas serán decoradas con las semillas mencionadas anteriormente Recordar que esto es opcional se puede utilizar coco rallado entre otros y así quedarán listas y así quedarán listas nuestras cocadas Estas cocadas pueden ser consumidas al desayuno a la once o como colación Aportan 131 calorías por porción 23,5 gramos de hidrato de carbono 3,8 gramos de proteínas y 2,6 gramos de lípidos Cabe recordar que al ser una preparación con avena esta es alta en fibra ¡Gracias!